A tu salud con María Laura García Bienvenidos a una nueva edición de A tu salud, el único espacio dedicado por completo a conservar nuestra calidad de vida. Hoy vamos a hablarles sobre una novedosa técnica llamada CAT Tape, utilizada para normalizar el tono muscular en estado de reposo, aliviar ciertos dolores y mejorar la resistencia. Escuchemos a la fisioterapeuta María Alejandra Pinto, que nos explicará además a quiénes se puede aplicar y en cuánto tiempo se ven los primeros resultados. El CAT Tape es un vendaje 100% de algodón que va adherido a la piel y actúa a través de unas ondas que ya vienen prefabricadas por las personas que elaboran el vendaje. Esas ondas no contienen ningún medicamento, el material del cual vienen las ondas es acrílico, no contiene ningún medicamento, no es frío ni caliente. Y esas ondas lo que van a hacer es actuar sobre el vientre muscular para separar lo que es el tejido subcutáneo del músculo y permitir mejor irrigación sanguínea. De acuerdo a cómo tú apliques ese vendaje, lo puedes utilizar para diferentes modalidades, lo que tú busques en la persona o en el paciente. Puedes utilizarlo para tonificar un músculo, puedes utilizarlo para relajar un músculo, puedes utilizarlo para hacer correcciones articulares, también sobre algún tendón o alguna lesión a nivel tendinoso y puedes utilizarlo para drenaje linfático. Sin embargo, el vendaje no es solo el único medio de tratamiento, sino que la persona debería, es como un apoyo a una terapia convencional que el paciente se vaya a hacer. Y las contraindicaciones, bueno, las contraindicaciones simplemente son heridas abiertas. En el caso de mujeres embarazadas se habla que durante los primeros tres meses de embarazo no lo deberías colocar ni sobre la zona pectoral ni sobre la zona pélvica porque no se conocen sus efectos. Y de resto, cualquier persona, bueno, debe ser previamente evaluada por el fisioterapeuta o el especialista que aplica el vendaje, que es muy importante que la persona que vaya a aplicar el vendaje esté capacitada en la técnica de cataping, ¿ok? Porque no cualquier persona puede aplicarlo ya que así como te puede beneficiar, también tiene efectos adversos si lo colocas incorrecto. Y en base a esa evaluación con el fisioterapeuta, pues se va a determinar cuál es el tiempo de duración de la terapia con el vendaje y si requiere algún otro medio de tratamiento para poder apoyar esa terapia. Nos despedimos por el día de hoy. No olvide que además de llevar una dieta balanceada y practicar una actividad física regular, procurarse una revisión médica general anual le resultará muy efectivo para mantenerse saludable. Hasta una próxima entrega de A Tu Salud. Salud por todos los medios. A Tu Salud con María Laura García. Agradezco a Mango por el vestuario Fillol por los accesorios, a la peluquería Image Studio, a la Academia de Modelaje Belancázar y a la mueblería Atelier Casa.